¡Upa! ¡Yo quiero que esta maestra me enseñe todo! ¡Y la esa música de la maestra! Y mire, mire, mire con los marcadores bien puestos. ¡Hola, maestra maestra! Muy buenos días, buenos días a todos ustedes, mis queridos estudiantes. El día de hoy vengo a desasunarlos. Muchas gracias, porque a mí me dicen el burro. Bueno, el día de hoy, el silencio, por favor. Por el día de hoy, analizaremos la palabra... ¿Qué pasa? ¿Qué palabra? ¡Sólido! ¡Sólido! Así es. Y para ello, he enviado a mi primerísima estudiante, la más inteligente, la más intrépida, Pilar Vera, a realizar una encuesta sobre esta palabra. Vamos, por favor. A ver. ¡Díganla, Pilar! ¡Me puedo sentar! ¡Me puedo sentar! Es viernes y la maestra del Club de la Mañana me envió a una gran misión, que nuestros socios hagan una oración con la palabra ¡Sólido! ¿Será que se llevan un 10 o un 0? Vamos a preguntarle. Parece que va a ser un sol fuerte, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y sólido? ¡Sólido! ¡Sólido! Bueno, eh... Hágame una oración con la palabra ¡Sólido! ¿El concreto es sólido? ¿El agua se encuentra en estado sólido? Llévese los 10. Cuidado, le ponen 0. ¿Sólido? Sí. Este... 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Sólido el agua? No, no sé. Una oración con la palabra ¡Sólido! 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Me cogió en...! A ver, a ver, a ver, pero... Piense, cierra los ojos. Eso, piense, piense, Diosito. Ayúdame para no quedar mal con la maestra. El desierto es un lugar sólido. Listo. Maestra, ¿usted ya escuchó? ¿Quién dio las oraciones correctas con la palabra ¡Sólido? ¿Se llevan las orejitas de burro o una estrellita? ¡Veamos! Pésimamente. ¡Huevito! ¡Señor huevito! Por favor, póngame la música. ¡Sólido! ¡Sólido! Dísese del adjetivo que se utiliza para nombrar cosas firmes. ¡Maestro! ¡Duras! ¡Maestro! ¡Concretas! ¡Maestro! Con cuerpo. Por lo tanto, la palabra sólido como soledad no existe. ¡Chiquitos! ¡Chiquitos, pero sólidos! Por favor. La claquetita. Colóqueme la claqueta para que la gente aprenda a utilizarlo. ¡Sólido! Dísese de firme. ¡Macizo, beso, fuerte! ¡Upa! ¡Sólido! Dísese de estar solitario. ¡No, pues! Equivocado, errado, tachado, malo. ¡Cero! ¡Orequita y morro! ¡Cero, polito, cero! Yo tengo uno. Por tanto, decir que la calle está sólida no se utiliza, mi querido estudiante. Se diría, la calle está desolada. ¡Sólita! ¿Le repito? Sí, por favor. Se dice sólida cuando ya se le secue el concreto. Se dice, por tanto, este callejón está desolado, solitario. ¡Mas no sólido! ¡Sólido! Hubiera dicho, este es sólido, pero ahora se encuentra en estado líquido. En todo caso, ¿me entendieron, chiquito? Al menos yo estoy en estado líquido. Yo diría que en estado vacío. Yo diría que en estado vacío. Por favor, dígalo. Sí, es que uno dice, es sólida también, ¿no es cierto? Y si yo hago una oración consólida, que dice que es firme, concreto. Claro. Por ejemplo, si dice, Juan consolida su relación. No, porque estamos hablando, señores, estaríamos hablando con sólida. No con sólido. Ah, ok, ok, ok. Por favor, yo voy a solicitarle algo en la producción y sé que no me lo van a negar. Solicito que a este estudiante me lo traigan con más frecuencia. Porque, por ejemplo, una palabra sólido sería... Este abdomen está sólido. Yo tengo una canción. ¡Sólida le pido a Dios! ¡Qué maldición! ¡Oigan, no! Una vez que le haga, a ver si es que aprendió una oración con la palabra sólido. ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Tira, huevito! ¡Espera, espera! ¡Oro sólido! ¡Ata! ¡Pasa, póngale esto! ¡Pasa, paga el stop! Espero hayas... Espero hayan aprendido lo correcto del uso de la palabra sólido. Ya lo saben. ¡Sólido es este marcador! ¡Sólido! ¡Muestro!